Tiene la palabra la diputada Jimena López. Hola, buenas noches a todos, a todas. Comparto las opiniones vertidas por mis compañeras preopinantes, por Laura, por Paola. Me parece que lo que hay que pensar es que la modificación de este artículo viene a trabajar en clave preventiva. El trabajo con niños, niñas y adolescentes es un trabajo complejo, difícil y que particularmente todas las infancias tienen un nivel de vulnerabilidad que se va a acrecentar acorde a la clase social a la que pertenezcan. Y eso es así, al igual que hay una cuestión que puso de relevancia la pandemia a nivel mundial y que tiene que ver con que seguramente todos y todas estamos en el mismo mar, pero no todos y todas estamos en el mismo barco. Y dejó particularmente en la Argentina a las claras los niveles de fragilidad con los que viven los y las vulnerables. Y cuando digo los y las vulnerables, esta noche y durante todo este día de trabajo hemos puesto de relevancia quienes han sido los perdedores y las perdedoras del modelo que nos antecedió en la gestión actual, que tiene que ver con un modelo neoliberal. Particularmente cuando trabajamos con infancias lo que hay que tener presente en una sociedad profundamente adultocéntrica como es la Argentina, es poder darle voz a esos niños y niñas. Que cuando hablemos de interés superior, que es un concepto tan elástico, tan a veces gastado, tiene que ver con poner en el centro de las intervenciones. Intervenir es estar entre, es poder estar entre aquello que está pasando en las infancias. Significa trabajar con. Tenemos que dejar de lado los conceptos tutelares con los que a veces se trabajan las infancias. Y particularmente habilitar un canal de comunicación implica habilitar un canal de diálogo. Es darle subjetividad a ese otro, a esa otra, que seguramente para realizar alguna llamada telefónica o alguna consulta en la página web, está sumamente fragilizado y en un nivel de riesgo que requiere la protección de un Estado. Un Estado que tiene que estar presente, presente con recursos económicos y presente con recursos materiales. Entonces, los y las operadoras del Estado, los funcionarios y las funcionarias tienen que saber la complejidad con la que van a trabajar. Estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha generado en la modificación del artículo 44 y por ahí pongo a consideración que cuando hablamos de generar campañas de difusión masiva, le pido que le hablen a los pibes y a las pibas. Las campañas de difusión no son para los padres y madres, que todavía seguimos creyendo que la paternidad o la maternidad es una propiedad sobre los pibes. Hablemosle a los pibes y a las pibas. A ellos hay que empoderar y empoderarlas para que puedan defenderse de muchas cosas y particularmente de que ciertos ámbitos familiares son del orden del horror. Y para eso también es necesario que la ESI esté en todas las escuelas de la Argentina, no basta solamente con que un chico pueda denunciar, tiene que tener un lugar donde alojar esa denuncia. Y el mejor lugar es el Estado y el mejor método preventivo es la ESI. Pido que acompañen esta propuesta porque es un grano más en la posibilidad de encadenar políticas públicas en clave de derechos para las infancias. Muchas gracias. Gracias, diputada.